¿Qué tal? ¿Cómo les va? Desde acá de Moscú, los estoy saludando, ¿cómo andan ustedes? De esta querida Argentina, acá en veranito, en Rusia, vean dónde estoy. El lugar más que agradable. Se levantan las aguas muy altas. Vamos Argentina, hay que ganarle a Croacia, hay que ganarle a Nigeria. Tenemos que clasificar, vamos, lo estoy pidiendo acá, por las aguas que se levantan en esta fuente aquí en Moscú. Vamos Argentina, hay que ganar.